¿Qué es el Consejo de Promoción Turística? Hubo casos como el secretario del DF que andaba en Rusia promocionando su destino, casos como el secretario de Sinaloa que lo representó la subsecretaria porque recibían un barco después de tiempo que había estado metado ahí al puerto de Mazatlán, recibieron el primer barco entonces se quedó ahí a recibirlo. Entonces prácticamente estuvimos todos los secretarios ahí, fue una reunión muy interesante, se sentaron las bases de operación para 2014, se platicó un poco acerca de las nuevas bases que nos las habrán de ampliar para la creación de pueblos mágicos, se habló de las campañas institucionales para todos los estados del país, se habló de la campaña que están realizando en general de todos los destinos de México, se vieron muchas cosas acerca de los convenios para los recursos de 2014, cuáles van a ser las bases de operación, están hablando de que dentro del primer trimestre serán entregados los recursos, este año los recibimos en julio-agosto.